Bienvenido a este, el segundo video de la serie cualidades para fortalecer las relaciones familiares. Soy Alex Rodríguez. En la enseñanza anterior te hablé de la paciencia como una cualidad indispensable para cuidar los ambientes familiares. En esta oportunidad te hablaré de otra importante cualidad, la amabilidad. Amar también es volverse amable. El amor no obra con rudez, no actúa de modo descortés, no es duro en el trato. Sus modos, sus palabras, sus gestos son agradables y no ásperos ni rígidos. Detesta hacer sufrir a los demás. Para disponernos a un verdadero encuentro con el otro, con quien vive conmigo, con quien está la relación más cercana, se requiere que tengamos una mirada amable sobre los demás. Esto no es posible cuando en nosotros reina un pesimismo y vivimos destacando los defectos y los errores. Quizás con esto lo que dejamos ver es que queremos compensar nuestros propios miedos, complejos y fragilidades. Una mirada amable permite que no nos detengamos tanto en los límites, en el defecto, en la imperfección. Una mirada amable permite que podamos tener tolerancia, permite que podamos unirnos en un proyecto común y familiar, de pareja, aunque seamos diferentes. El amor amable genera vínculos, cultiva lazos, crea nuevas redes de integración, construye una trama social firme, sólida, consolidada. El que ama es capaz de decir palabras de aliento que reconfortan, que fortalecen, que consuelan y que estimulan. Veamos por ejemplo algunas palabras que decía Jesús a las personas. Ánimo hijo, que grande es tu fe, levántate, vete en paz, no tengas miedo. Estas palabras palabras de Jesús no son palabras que humillan, que entristecen, que irritan, que desprecian. Es importante que en los ambientes familiares, allí en nuestro núcleo familiar, en nuestra familia hay que aprender este lenguaje amable de Jesús. Hasta aquí llegamos en esta oportunidad. Pronto recibirás el tercer video de estas enseñanzas sobre las cualidades para fortalecer las relaciones familiares. Soy Alex Rodríguez y me despido de ti hasta el próximo encuentro, en el que seguiremos descubriendo las habilidades que Dios ha puesto en nuestras vidas. Un abrazo y bendiciones.